Federicos Mexican Food y Guatelatino Paquetería invitan a clubes, equipos y ligas de fútbol a participar en la Copa Arizona 2020 en las categorías infantiles, juveniles y adultos femenil y varonil a celebrarse el sábado 21 y domingo 22 de marzo inscripciones llamando al 480-544-1587 o regístrate en Federicos Mexican Food y Guatelatino Paquetería ¡Cupo Limitado! ¡Cupo Limitado!